qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro una vez más desde la nvidia shield android tv con el sistema operativo android 11 y quiero hablarles rápidamente de lo que es hiper spin pues ya el desarrollador se ha comunicado oficialmente en el foro de hiper spin anunciando que ya está a manos a la hora de actualizar la aplicación de hiper spin y que le tomaría de dos a tres semanas para solucionarlo y hacerlo compatible con android 11 así que valdrá la pena la espera porque como saben que no es compatible ahorita porque la aplicación él dijo que estaba rota y que además estaba consciente de que no la tocaba como desde 2017 o sea que ya estaba muy desactualizada pero nosotros estamos trabajando en otro frontek ustedes saben que nuestro contenido de hiper spin puede cargarse a través de cualquier aplicación frontend entonces ahorita estamos usando dick para las personas que ya hayan actualizado su chill tv a android 11 y que podemos usar mientras se actualiza la aplicación de hiper spin así que yo la voy a abrir por acá para que vean lo genial que está esta aplicación aquí vemos lo que es el menú de entrada que bueno como pueden ver tiene música tiene una música de mario que nosotros mismos hemos colocado porque nosotros estuvimos trabajando en estos días y de hecho no lo hemos terminado estamos trabajando todavía en un tema propio de nosotros pero lo más genial de dick es que se pueden aplicar se pueden descargar y aplicar temas diferentes temas desde la misma aplicación vamos a mostrar la caminen aquí por ejemplo cargó 43 sistemas que son los que tenemos ahora probados en dic género 163 colecciones algo importantísimo que nos pidieron muchísimo con hiper spin y que no es posible en android pero si empecé es crear una categoría o una librería de colecciones de favoritos por así decirlo para que nosotros vayamos colocando ahí lo que son nuestros juegos favoritos pues aquí en dick se puede hacer también por acá tenemos lo que son las opciones quiero mostrarles rápido tenemos lo que es el escaneo de ron tenemos los game covers tenemos los temas vamos a abrir acá miren aquí tenemos el tema propio de chill droid y nosotros podemos acá browse tema para navegar por temas podemos instalar aquí en browser podemos buscar nuevos temas y hay temas geniales que les vamos a ir mostrando en otros vídeos podemos editar temas podemos instalarlos bueno en fin tenemos muchísimas opciones pero vamos a lo que realmente nos interesa que es ver cómo es este sistema como les dije al principio este es un tema propio de nosotros este lo trabajamos nosotros imagen por imagen pero podemos descargar otros temas y eso es bueno porque así los usuarios pueden alternar y pueden usar temas a su preferencia entonces nosotros tenemos la música de super mario en el menú principal y nosotros podemos colocar también una música para cada sistema hemos estado trabajando en algunos sistemas por ejemplo les voy a mostrar acá nintendo 3ds voy a entrar en el nintendo 3ds y va a cambiar la música esta música que pusimos es la que está en la e-shop de la consola nintendo 3ds bueno aquí hay unas carátulas que no ha encontrado todavía pero eso se puede solucionar y a mí me gusta muchísimo el fondo el fondo que no les he dicho el fondo animado que ven ahí que son como unas plumitas en el espacio no sea algo así esto también lo colocamos nosotros esto es un vídeo de alta resolución porque también se pueden colocar vídeos por sistema o general se pueden colocar vídeos o imágenes de alta resolución nosotros preferimos probar con un vídeo de entrada y bueno tenemos este vamos a darle atrás estuvimos trabajando en este nuevo tema que como pueden ver acá miren le colocamos el año a cada consola por ejemplo para panasonic 3do 1993 1977 atari 2600 tiempo y acá en 2001 todas estas imágenes se trabajaron desde cero pero como les digo se puede instalar nuevos temas entonces vamos a entrar a nintendo 64 y tenemos la música de banjo kazooie tenemos acá lo que son las portadas 3d las cajas de los juegos pero nosotros podemos también cambiar el estilo de vista tanto de los sistemas de la librería de cada sistema como de todas las consolas en general y les voy a mostrar esto rápidamente pero se lo voy a mostrar primero en el sistema porque miren aquí estoy afuera con todos los sistemas yo puedo darle acá a los tres puntitos y le voy a dar aquí en carrusel y miren como ahora puedo pasar los sistemas de verdad que la personalización en este frontend es brutal podemos gestionarlo a nuestro gusto vamos a darle acá vamos a cambiar el modo de vista para que ustedes vean cover flow miren acá como cambia ahora y es una excelente alternativa para usarla ahorita es que incluso podemos usar esta y podemos usar hiper spin a la vez o sea no es como le digo o sea el trabajo que nosotros hicimos es la base y puede ser cargada con cualquier con cualquier aplicación frontend entonces de verdad una gran ventaja el poder tener dig ahorita con android 11 y en unas semanas ya vamos a tener lista la actualización de hiper spin vamos a cambiar el modo por acá para que vean vamos a ponerlo will miren acá como se pueden buscar los sistemas sin ningún problema y vamos a colocarlo creo que como estaba era en gris ok perfecto otra cosa que les quiero mostrar es que cuando entramos a un sistema por ejemplo vamos a entrar a vamos a entrar nuevamente a gameboy advance ya va gameboy advance está aquí vamos a entrar a gameboy advance y nosotros le damos a los tres puntitos estamos dentro de la librería de la consola aquí en gameboy advance nosotros podemos ver acá también el sistema lo podemos poner como nosotros queramos por ejemplo cover flow lo podemos poner así al igual que los sistemas como les estaba mostrando ahorita podemos poner carrusel y vamos buscando los juegos así pero bueno vamos a dejarlo como está originalmente era en gris no ok perfecto que nosotros podemos gestionar los emuladores con los que van a arrancar cada sistema cada librería cada consola o cada juego miren acá le doy por ejemplo aquí donde dice administrar sistema está colocado con retro arch y el el retro arch aquí tú asignas cual quieres por defecto entonces yo le coloque 64 bits porque es el que estamos usando ahorita pero vamos para que vean esto acá los emuladores ya esto viene incluido o sea no es que vienen los emuladores en la aplicación dig sino que ya te dice una lista con los que trabaja la aplicación dig y tú puedes cambiarlo si los tienes instalados tú puedes cambiar la preferencia y esto es algo de verdad increíble porque se puede hacer fácil y rápido y es algo que no tiene hiper spin y que no he visto en otros frontings entonces por ejemplo yo puedo seleccionar acá que esta librería va a correr con my boy pero mañana quiero que corra con retro arch algún core específico de retro arch entonces esto es bastante bueno y de verdad a mí en lo personal me gusta muchísimo miren podemos editar emuladores si el emulador no está listado podemos agregar un nuevo emulador podemos trabajar en él haciéndole los parámetros si no está en la lista de dig tenemos acá las opciones de box cover el rompax que es el directorio donde van las run lo podemos editar bueno en fin tenemos muchísimas cosas incluso para colocar los overlays de retro arch que bueno en esto vamos a ir trabajando poco a poco pero de verdad a mí me parece una chulada y una buena y excelente alternativa para usar ahorita en android 11 otra cosa importantísima que me lo han preguntado muchísimo hiper spin no tiene hasta ahora un buscador en android un buscador o sea nosotros podemos dejar la la cruceta presionada hacia izquierda o derecha y vamos a ir al orden alfabético de cada sistema pero si yo quiero buscar aquí por ejemplo aquí en que en voy a paz tenemos más de mil juegos pero si yo quiero buscar un juego específico como haría bajar y bajar y bajar no aquí tenemos la lupita le damos aquí y vamos a escribir el nombre que vamos a buscar por ejemplo voy a buscar Diddy con Racing vamos a buscar Diddy a ver bueno no me sale así no sé cómo se escribe vamos a buscar Super Mario es lo más común a ver Super lo bueno es que uno coloca el nombre del juego y ya ahí miren Super M y ahí le doy atrás y ya tengo los resultados automáticamente de los Super M por donde comienza por ejemplo aquí abajo tenemos Super Monkey Ball pero aquí arriba tenemos los Super Mario y bueno de verdad buenísimo vamos a ir para atrás y bueno aquí los sistemas que hemos trabajado hasta ahora con tema propio de nosotros bueno tenemos Panasonic 3DO, Amiga CD32, Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx hay ok este no sé cuál es ya a Colecovision Nintendo Game & Watch Game Boy Clásica Game Boy Advance Game Boy Color a otra cosa importante miren que no me había dado cuenta ven que abajo de cada librería te dicen los juegos que tiene cada librería y nosotros pusimos también en algunas como ven acá en los tres Game Boy pusimos un cartucho estas imágenes fueron trabajadas desde cero nosotros las hicimos desde cero y de verdad nos encanta nuestro tema pero como les digo hay muchísimos temas increíbles que ha hecho la gente y que podemos descargar desde la propia aplicación y que les vamos a estar mostrando en otros vídeos entonces miren por ejemplo de Game Boy Clásica tenemos 832 juegos de Game Boy Advance 1130 juegos de Game Boy Color 534 y bueno sigo acá Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Intellivision, Iren Collection, Nanko NA1, Nanko NB1, Neo Geo System, Neo Geo Pocket, Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo 64 Nintendo DS, Nintendo DS, Virtual Boy, Subfami Turbo, Nintendo Gamecube, Nintendo DS System, Nintendo NES, Nintendo Wii, Playstation 1, Playstation 2 por supuesto que lo estamos ofreciendo y ustedes saben que lo estábamos ofreciendo desde el mes de diciembre del 2021 que por cierto casi todos los juegos de Playstation 2 y los más importantes juegos comerciales AAA van al 100% en la Shield TV Sony PSP, Pokémon Mini, Sega Game Gear, Sega Dreamcast, Sega CD, Sega 32X, Sega, perdón, Samia, Thomas Wayne, Sega Genesis, Master System, Sega Naomi, Sega CG1000, Sega Saturn, Wonders One Color, Super Nintendo y esta que no veo acá, ah Playstation Mini también tenemos Playstation Mini acá miren cargado perfectamente y pues de verdad yo les recomiendo muchísimo DIC para los interesados en compra ya saben que tenemos el mejor y más económico precio del mercado y el mejor paquete porque ya cumplimos todo el año 2021 con soporte mes a mes sin falta sin interrupción sin excusa cubrimos todas las actualizaciones mensuales y vamos a seguir dando actualizaciones mensuales gratuitas a nuestros compradores recuerden que en la descripción de este video van a poder encontrar todos los enlaces para comunicarse con nosotros de manera privada para poder adquirir el paquete ya sea por Discord por email o por Telegram así que por ahora yo me despido con este vistazo previo de DIC, el nuevo Frontend que tenemos, no es nuevo como tal pero digo el nuevo para usar en Android 11 como una excelente alternativa a Hyper Spin mientras se actualiza la aplicación entonces claro que esta aplicación DIC tiene muchísimas más opciones que les vamos a ir mostrando en otros videos pero como les digo este es un vistazo previo así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse si no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like, compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad